Eh, preparado Rubén Aldo Eh, ¿cuánto porcentaje quieres? ¿Con el 15% te va bien? Eh, no ¿Quieres menos? A ver, vehículo de aproximación Alconost, vale Eh, punto de infiltración, salto a gran altitud Perfecto Eh, punto de acceso al complejo, puerta principal Esto no da igual porque vamos a saltar por detrás Punto de huida Vamos a huir Bueno, da igual cual porque luego voy a Voy a hacer lo que me dé la gana Eh, hora por la mañana Vale, eh, Arsenal El que tengo Eh, Chelsea Arsenal es parte del equipo A ver, yo 70 ¿Así te va bien Rubén? ¿70-30? Mmm No He pagado yo las cosas, eh ¿Lo que hay que pagar al principio? ¿Los 500.000? ¿Cómo? Sabes que yo también hice las preparatorias, ¿no? Y me acuerdo perfectamente Vale, venga, pues te doy un 35 más y no te doy Venga, no Hasta que no acepte no puedo aceptar 35-45 es lo máximo que tengo ¡Ah, el animal! Y la parte del cojo que No, pero el 35 para mí me refiero Venga, así, así, ya Más, más no te doy Hasta 40 te lo acepto Bien, he negociado bien No, en verdad bien, coña No me deja aceptar ¿Por qué no puedo aceptar yo? ¿Eh? No me deja, no me deja, fuera de broma Es que no me deja 45-45 ¿Por qué no me deja aceptar? A ver, acepta ahora A ver si me deja Fuera de broma Es que no me deja, tío Ahora me deja Vale No me dejaba, tío Me estaba raro Es que ya me pasó una vez esto ¿Qué nos ponemos? ¿Qué ropa quieres llevar? ¿Qué ropa quieres llevar? Estaba bien Así con la camiseta abierta Con mascarillas y todo Este va a ser el corona Venga, no, vamos a poner así A juego Listo para jugar Vámonos El golpe al panterísimo Vamos a por la pantera Es el momento Es la hora Ha llegado Para quedarse Pantera con diamantes Y dafiros incrustados En un cuerpo de oro Que me quedo sin aire Me puede decir Que vamos a hacer el golpe A que hay un pájaro Es un pajarraco gigante Vamos Allá vamos El piloto Te llevará ya enseguida Si morimos ¿Qué pasa? ¿Perdemos todo lo hecho? Eh ¿Te imaginas? Yo te aviso Cuando tengamos que saltar De momento no De momento no De momento Ahora no Aún no Espérate Esto es solo para saltar Eh Espera, espera Esto solo es para saltar Bueno, si Con ver el punto amarillo No, el punto amarillo Se complejo el rubio Tenemos que saltar A por los disfraces Ah, bueno Vale Vale ¿Y algo más? Hay que coger Hay que coger también Lo de las caradas ¡Salta ya! ¡Salta ya! ¡Que no me dejas hablar! ¡Lo de las caradas! Aquí va por el gancho Vale Salta tú si quieres A la ballena Bueno, no, va Vente a donde voy yo Y vamos juntos Que si ahora va a salir Voy al gancho Sí, ves al gancho Yo voy al gancho ¿Pero dónde estás? ¡Me estampo! ¿Que te matas? De luz, es la idea Quiero matarme ¿Tú no? Dios, claro Toda la vida Al final Ah, vale Aquí las tenazas Vale Claro Pillas tú las tenacillas Pedacitas Pedacitas Vale, eso pillado Y voy a por Ah, vale Que estás yendo tú A por eso Quédate ahí Que tengo que volver Para allá Dontería que vengas Ok, va Lo he cogido Sin bajarme Del este ¡Vámonos! Guárdate el arma De momento Para correr más rápido Sí, me la Me la Guardada Vale ¡Guardada! Seguime, boludo Seguime Madre mía Vamos a hacer el pedazo De golpe Pero, escucha, escucha, escucha ¿Dónde vas? ¿Cómo que dónde voy? Es por ahí, eh Eh... ¿Es por ahí? No, 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 no Lo único que quieres es que te espere A ver, hay que No hay que ir por ahí Por ese camino Hay que acortar Para los disfraces No sé si te acuerdas De los disfraces Sí, pero bueno Pero... ¿Ves algún coche por ahí? ¿Algún jeep o algo? Pues eso Tendré que ir a por él, ¿no? Pero pregunto Si ves alguno Que igual no hay No Entonces es que no hay A ver, lo ideal sería Que hubiese uno ¿Sabes? A ver, las cámaras Se pueden romper, ¿sí, no? ¿Para qué las vas a romper? ¿No las rompas? ¿Para qué? No te hace falta A ver, espera, espera, espera ¿Para qué hay espías aquí? ¿Los puedo matar y tal? Es que no te quieres ¿Para qué quieres romper esa cámara? A ver, ven No entras ahí Yo quiero matar a la gente Rompe las cámaras Pero con el silenciador Pero es que eso no nos hace falta No nos hace falta eso Pero si has dicho Que lo de las defensas aéreas Que luego nos atacaban y tal ¡Que no es eso! Esto no se entera de nada Bueno, yo creo que has dicho Que necesitamos un apoyo aéreo No se entera de nada Y no se entera de cosas Que yo digo Pero amigo, no pasa nada No pasa nada Me voy por aquí y ya está Espérate, espérate Pero si tú me dices Que apoyo aéreo Pues yo digo Espérate Vení a leer Espérate, a uno Espérate, a uno A uno, a uno, a uno Espérate, espérate Espérate, espérate Date la vuelta, date la vuelta No corras No corras Ven aquí Espérate un momento ¿Le disparo yo? No Que hay más gente Le tengo la cabecita pillada Es que es jugársela mucho Yo creo Sí, ven por aquí Es jugársela mucho Matar a ese Ven Siguime, boludo Siguime Total Para dar la vuelta De tu A ver, es que He querido hacer algo Que no era necesario Pero era para sorprenderte Yo os lo digo Que podríamos hacer Lo de la torre de control Para joder las defensas aéreas Que no, Lisa Tú sígueme Lo primero que tenemos que hacer Lo primero de todo Los disfraces Y si nos disfraces ¿Podemos matar a la gente Sin que nos pillen? No, pero podemos andar Delante de ellos Sin que nos digan Ni mi Hércoles A ver, eso sí Nos quedamos parados una hora Pues sí, pero Si no, no Me parece correcto No te lleguen a enseñar Todos los easter eggs, ¿no? No, que va No nos tiramos ocho horas Dando vueltas por la isla ¿Pero lo viste todo? Ah, mira Veo el cachalote ¿Lo ves tú? Sí, yo también Lo tengo delante A ver, que engorda la cuarentena Pero no tanto, tío Yo sí que he engordado, loco No, no Sí, sí Vamos ¿Te pusiste de perfil Y no te vi? A ver 13 kilos, loco Perdiste 13 kilos he ganado, loco Ya, pero es que Tú mides un 1,99 O sea Pero 13 kilos, yo Pero no se te nota De lo alto quieres Si los pillo yo Se me nota hasta el barbijo Pero 13 kilos A ver La verdad es que los he ganado Todos de pene, entonces ¿Tienes hambre? Te digo porque si quieres Podemos hacernos aquí Venga, va Vamos al lío Pobre cachalote, tío Te pongo el sonido cómico A la hostia Para que no parezca Abuso animal Está muerto No es abuso animal No se entera Da igual Para que no parezca Lo que sea Vale, a ver Nos disfrazamos Para parecer disfrazadores Perfecto Disfrazó, sí Me pido ser Soy maradona Maradona brasileño, tío Venga Nos cambiamos la indumentarición Pero tampoco Que no se haya cambiado Mucho la indumentaria Pero bueno Sí, sí Se ha cambiado Por algún motivo Han decidido Que la camisa hawaiana No era ideal Pero se iba con esta ropa Que prácticamente es igual Es que Esta no es igual Esta es la ropa de paisa, brother Ah, y la otra no La otra no Bueno, entonces ya llevamos Cortapernos y ganchos Ya estamos Que llevamos una bolsa Donde caben cosas para robar No les dice nada No, sí Porque ahí hay semillas Para plantar cosas Vamos a robar un coche Y con eso ya nos vamos Directos a robar O sea, de una A por la pantera Ok, boy Entonces ya podemos Pasar por las cámaras Todo Sí, pero yo conduzco Vale Conduzco yo Entonces nos pillarán Vale Yo conduzco ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te das cuenta que soy en monos Pero no hay monos? ¿Tú no puedes entrar por esa puerta? No Esa es la puerta de la fiesta ¿Y qué? Ahora que estamos infiltrados Podemos irnos de huelga No Pues Me gustaría ¿Podemos hacerlo? De huelga Estamos en huelga, chaval Eeeh 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 Es posible que sí Un automovíolo Mira, este señor Nos va a mirar con cara ¿Por qué estáis corriendo en el pasaje? Hasta luego, weón No lo mates Mira Un job Hammer Eso es un hammer Vamos, sube Vale, ¿preparado? Mira, te voy a dejar conducir Porque soy buena gente Pero que sepas que Debería conducir Claro, claro, claro Pero si no vas a venir A hacerle un puente Que ha tardado tres horas No, porque yo tengo las llaves Estaban bajo de la alfombra Eso sí, pues No rompa No rompa Que nos pillan Ahí está Un buen ciudadano Nos han, nos han Nos han noberto Nos han noberto Mister Roberto Norberto o Alberto Norberto era el dragón, ¿no? De Hagrid El del culo abierto ¿Qué? Norberto era el del culo abierto Vale Vayamos a la casa A toda velocidad Voy pitando Avíseles Que vamos de paisano, güey Y avíseles Es en plan Apartaros Que voy a robaros El pumantera En vuestra cara, güey Vale Ojo Y la lío Que no Ojo otra vez Y la lío Vale ¿Qué cogemos? ¿Qué cogemos de qué? Tú tranquilo Tú dime que no cojo Tú tranquilo Tú tranquilo A ver, pero si vamos a ir los dos juntos Yo iré por otro lado robando cosas Ay, ese güey Que no me vienes a callar ¿No ves que este es mi vídeo y en mi directo Y no me voy a callar? Tú estás de pegote Es mi directo No, es mi directo Y este es mi golpe Es mi directo y mi golpe ¿Qué dices? Golfe y mi directo Vale, a ver Entramos Entramos, eh A partir de ahora A partir de ahora Todo lo que hagas Es culpa tuya Vale Uh, mira Se puede escalar Que casita más bonita Parece de pueblo Parece una mansión andorrana Aquí hay un youtuber, ¿no? Vale, a ver Hola, güey Cuidado que te pego en la cara No te pongas detrás ¿Vale? Sí, sí Vale, escucha Por favor Por favor Hazme caso ahora Por favor No me hagas la de siempre No te prometo que lo intentaré Pero intentaré intentarlo Vale Lo primero que tienes que hacer es No hacer lo que te diga yo Y lo segundo Hacer lo que te diga yo Perfecto A ver Me encanta esta casa Me he comprado Escucha Aquí hay dos Tú te cargas al que está de cara Y yo al que está de espaldas Yo al que está de cara Eh A uno, a uno, a uno A uno, a uno Espérate, espérate Eso me he olvidado Espérate, no hagas nada aún No hagas nada aún No hagas nada aún No hagas nada aún Espérate, espérate, espérate ¿Qué más? Que me se había olvidado de aquí abajo Oye, que aquí Eh Espera, 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 espera Güey Ya nos Si nos ven nos pillan, ¿no? Sí, sí Ya la hemos liado Si te ve uno You are fucked up Ok, bro Pero escucha, escucha Quédate donde estabas Si hay que matar a esos de ahí Ah, vale Bueno Pero cuando yo te diga, cuando yo te diga No aún, no aún Ok, güey También tenemos uno aquí atrás Uy, tengo la llave No los mates, no los mates, no los mates No los mates, no los mates No hace falta Bueno, igual sí que hace falta Espera, espera No hace falta Eh, ¿qué es esto? Que ha dejado caer Cógelo, cógelo Uh, 20 balas Ah, vale Escucha, vamos a matar a los de aquí Yo mato al que está de cara a ti Y tú matas al que está de espaldas A la de tres Vale Una, dos, tres Vale No hay llave, ¿no? Eh, mira, que me sale aquí algo No, no, no Sale, no, es oro Tú tranquilo A ver Si lo que hacen falta Lo que hacen oro o eso no No, eso luego Escucha, ven, sígueme Sígueme, sígueme No hace falta unas llaves Que nos van a dar un pelín Hasta que decía el tema De que me dijeras Qué coger Qué cosas cosas Tú sígueme Es que yo quiero ser oro El oro lo cogemos luego Pero lo que hace falta primero Es el puma Paso convenido, ¿no? Deja el puma, tío Que no vale para tanto Hay un pago ahí delante Dos millones Sí, tú tranquilo Este nos va a dar unas llaves En teoría Creo que no nos lo han dado No hace falta unas llaves especiales ¿Tarjetas? ¿Tenemos una de dos? Sí, la tarjeta no es lo que estamos buscando Es una llave Con la llave Podemos hacer mil cruzas Un poco aquí arriba, ¿no? Pues eso Espérate, espérate, espérate Vale, salte aquí, salte aquí Salte aquí, tú Que aquí hay mucho lío Espérate, ¿eh? Cuidado al subir Que hay un pavo Bueno, espérate Vamos a matarlo Y ya me encargaré De buscar yo la otra llave después Es que así nos evitamos el hackeo, tío Que es una pereza Eh, no, no gires la esquina Así hay que matarlo de culatazo O nos matan ¿Por qué hay más de uno? De culatazo, culatazo, culatazo ¡Culoatazo! La has liado Eh, mira la tarjeta La has liado, la has liado La has liado, la has liado Te lo he dicho, tío Suicídate Ah, que está sonando la alarma Te lo estoy diciendo Ha seguido matando de culatazo Ciladazo Pero que vamos a ver Suicídate, 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 suicídate No le ha dado el culatazo Porque no ha creído Le has intentado dar el culatazo al fallado Y has disparado Vale, ¿qué pasa? ¿Dónde empezamos? ¿Desde el avión? No, empezamos desde Saltando la valla Ah, bueno, entonces ya ves tú El problema Me ha parado un tiro en el neve A ver, R2 Vale, pues nada Aquí estamos con Ruben y Llan No pasa nada, pero la primera es toma de control Yo tendré que probar Pero lo podemos hacer a la primera y ahora no podemos porque eres muy malo No pasa nada ¿Se hará la tercera? Porque te doy por hecho que a la siguiente la vas a cagar tú Te equivocas En tu boca Diplodocas A ver, quédate aquí arriba Cárgate si quieres al de la izquierda y la cámara No lo mates delante de la cámara, no seas tonto Y yo me cargo a lo de aquí abajo y todo el rollo, venga Las cámaras sí que las voy a romper ahora, ¿no? Sí, esa sí Vale Esa en concretas, sí Bueno, si la veo Venga, vamos No sé, a la vuelta has tesido o qué pasa Ahora Me ha costado el crack Intel 25 Quiero cargar también al... Al tío ese Bueno, a los de aquí abajo, venga Dispara el mismo de antes Venga Una, dos, tres No han dejado nada Ni un llavo, tú No No hace falta la tarjeta y la llave, las dos cosas El tema de esto Guarda el arma siempre y cuando no vayas a matar a alguien, ¿eh? Que te pueden ver Y si te ven con el arma te la lian Y hay veces que te ven sin el arma y no te dicen nada No dispares por disparar No rompas las cámaras porque sí Da igual, no hace falta No es necesario que las rompas Por si acaso, tío Que no es necesario Es liarla para nada O sea, te la estás jugando a que te oigan Sin que sea necesario ¿Y a este tío no lo mato? No A los que son rojos son los más importantes Pues eso, si este tío es rojo No Ese tío no es rojo Este tío de aquí es rojo Los haces rojos Ah, la cámara La visión roja, ¿te refieres tú? El haz, sí Ah, vale Voy a subir yo a cargarme de aquí arriba Que te conozco Y ya voy a buscar yo lo demás El... El... El Jaggernaut No me acordaba de él, tío El Jaggernaut habría que matarlo Pero claro, como no hemos hecho lo del blindaje Va a estar durísimo Así que mejor que no nos vea No, nada, te hago con más caseras No, no, no ¿Entonces te descubren? ¿Qué dices? Ah, bueno Vale Tenía llaves Perfecto Tenemos las llaves Nos hace falta la otra tarjeta para pillar el oro Pero bueno Con las llaves ya podemos entrar Bueno, no vamos a ir por ahí Espérate que ahora está aquí el Jaggernaut, tío El Jaggernaut va a ser un problemón, eh Guárdate el arma Sigilo Sí, sí, lo tengo guardado El Jaggernaut va a ser un problemón, tío Ya te lo digo Al no haber hecho lo del blindaje Porque como no quieres tú hacerlo Uy, me he metido aquí Bueno ¿Al panel este? Bueno, sí Jaquear el panel de seguridad Aquí hay una Aquí hay No, no, no hackees, no hackees No hace falta No hackees, no hackees Que eso es tontería Estoy hackeando ya Pero que no hace falta Que no me deja uso para atrás Eh ¿Qué hay que hacer aquí? Salirte La pistola tú no Llegaste a conseguir la llave del suelo Es algo La llave del suelo no Ponte aquí a ver si te dice algo De que abras algo No te dice nada, no, perfecto Me dice que solo me puedo permitir unos pocos fallos Ven aquí Pero ¿y por qué no queremos entrar ahí? Porque es una movita El juguer, el juguer Sí, tranquilo Ah, vale, ¿está por debajo? Sí Aún así, cuidado, eh Con el juggernaut Que es una movita flipante si te pilla Vale Vale Te digo un sigilo Sígueme, sígueme, sígueme Veo de la nuca Por aquí podemos meternos Creo que sí ¿Qué te quieres meter, loco? Pues todo lo que encuentre, crack Vale ¿Estás conmigo? Sí, justo eso de crack ¿Estás conmigo? Sí, estoy junto a eso de crack Vemos por aquí y evitamos el hackeo, tío Aunque bueno, hay que hackear otra puerta Pero es más fácil Así también tenemos la vía de salida Vale Roba la estatua de la pantera Hay que hackear esta ¿La hackeas tú? Roba la estatua, eh, sí Uy, ostras Que no tengo otra tarjeta, tío Roba la estatua de la pantera ¿No me deja? Ah, sí Nos falta una tarjeta Para poder entrar a por el oro Y eso, eh Vale, a ver Eh, eh, eh ¡Hackealo! Venga, venga, venga Escucha, mientras hackeas voy a ir No, no, no entres, ¿vale? Que quiero ver el tema y tal de cerca Mientras tanto voy a ver si encuentro otra tarjeta, ¿vale? Cuando hackees me avisas y vuelvo Pero no avances sin mi plis Voy a ver si pillo otra tarjetilla Para poder robar el oro El problema está en que el, el, el Jaggernaut Lo tenemos chetado ahora, tío Eso sí que es un problema ¡Pues loco! ¿Lo llevas? No, tío Ah, vale, ahora Vale, sí Vale, eh No entiendo nada Como la lleve, como lleve la, la tarjeta al Jaggernaut Estamos pa... Eh, tío Me, 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 me ¿Me sobra fácil aquí? No, no te puedo sobrar Vale, esto es esto Ah, vale, aquí va No ¿Qué processing? Ah, ahora, vale, que ya lo ha hecho bien ¿Has hecho? Vale, vale, vale Digo, processing, digo, la he cagado Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Espérate, tío Me cargo uno más Pa' ver si me da la tarjeta Y voy pa' allá Que no la encuentro, tío La tengo Voy pa' allá Cagando brilles Roba la tatua de pantera Vale Me dicen por aquí que le pegue al Jaggernaut en la cabeza Que aún así La palma Veremos Veremos Rubén Eh, Rubén ¿Estás ya para lo del Jaggernaut? Sí, sí ¿Para el Jaggernaut? No, estoy aquí con la pantera Uy, perdón Para la pantera Sí, estoy pensando yo Sí, estoy aquí Te estoy esperando Vale, voy pa' allá La he visto a Terriojillo No, no, no Si el caso es Eh, para el robo y tal Ver cómo es Sabes lo que te digo Me la voy a jugar, eh Me la voy a jugar Me la juego en el Jaggernaut, eh Que no, que no, que no Que no, macho Necesitamos la tarjeta, tío Vale, se ha muerto, se ha muerto No me la ha dado la tarjeta ¿De un ostión? No me ha dado la tarjeta, tío Claro, pues para la próxima Ya sabes que se muere de un ostión También es bueno Pues sí, la verdad es que sí que es bueno, sí Cosas como son Al final es información privilegiada Que has sacado Gratis Aquí surgí una verdad Mira, hay unas de azul Lo hackeo Vale, tengo la tarjeta Nos podemos llevar Nos podemos llevar el oro del tirón Perfecto Voy para abajo, eh Sí Vale, pues voy hackeando esto Recién estaba hablando Ah, no Dos a la vez tienen que meter la tarjeta aquí Claro, eso es lo que Por eso estaba consiguiendo esta Dos a la vez tienen que meterla Vale, ¿es que voy hackeando la tensora Para ir abriéndolo o...? Eh... Si quieres No nos hace falta, pero si quieres Es que de hecho no la vamos a usar No la vamos a usar Vale, estoy entrando ya aquí abajo contigo, eh Vale, mira Vamos a hacer una cosa Me pongo aquí No estoy mirando la pantera No la estoy mirando Te estoy mirando, tío ¡Estoy aquí abajo! No la estoy mirando, no la miro, no la miro Vamos a ver la pantera Por primera vez ¡Tara! Ahí está Es más pequeña de lo que he pensado ¡No, no, no! ¡No pongas el explosivo! ¡No pongas el explosivo! ¡Uh! Vale, 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 vale A mí me sale un explosivo Vale, vale, vale ¡Esa es la panterita! ¿A ver la primera persona? ¡Mire la panterita! Es mucho más pequeña de lo que me pensaba, tío Es una pantera que vale millones, guacho ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala la pantera! Vale, roba hasta tú Vamos a darle caña Increíble ¡Cortale el cristal! ¿Preparado? ¿Voy a abrirse la caja de la izquierda o no hay nada ahí? Eso no se abre Solo se abre al principio ¡Escucha! ¡Mira, mira, mira como el agujerillo! ¡Mírame, mírame el dedo! ¡Mírame en la mano derecha! ¡Mira justo ahí! ¡Por favor, señores! ¡Miren justo ahí! ¡Vamos! ¡No se rompe, tío! ¡Dame la pantera! ¡Pero la pantera se acabe por ese agujero! Pues no sé, ¿verdad? Si la pones de lado ¿Qué dices? Tío, no se rompe esto ¿Pero te está diciendo que hagas algo? ¿O simplemente te estás esperando y ya está? No, no, estoy ¿No ves que se está quemando? Pero no tienes que girarlo ¿No? ¡Oh, shit! ¡Míralo! ¿Cuánto es? 1.9 millones Ahí está Vale, la capana de la libertad no la podemos llevar Esto tiene que valer mucho más que 1.9 ¿La capana de la libertad? Vale Ponte en una de estas Yo le pongo la otra y abrimos Vamos a pillar solo el oro, ¿vale? Solo el oro Una, dos, tres Miramos en plan Solo el oro, vale Pilla el oro ¿El dinero no? No, pillalo, pillalo ¿El dinero ocupa espacio o qué? Sí, pero es que el oro renta más Voy a ver cuánto oro Tú ves pillando, ves pillando Mientras yo voy mirando a ver qué era un renta Ah, vale Para empezar a saquear Ah, vale Que tengo que... Sí, a ver Son Tres de oro Sí, yo pillaría los tres de oro Y luego si nos falta espacio Pillaría un cuadro Más renta más Ya prácticamente me ha llenado todo Ah, bueno, de mi bolsa, claro Tú tienes espacio también Yo tengo la mía ¿Cuánto te sobra? Un tercio Un tercio, vale, perfecto Puedes pillarte un poquito más de oro Vámonos Claro que esa es otra Espacio en la bolsa Por eso se tenía que venir un amigo A hacer de bolsa Pero se me ha olvidado No, lo que te iba a decir Es que me ha llenado espacio La pantera Si la has cogido tú No, la pantera no llena ¿Cómo que no? No ¿Y por qué tengo dos cuartos de bolsa llenos? Eso es el oro Que has pillado No, no El oro solo me ha llenado... Que no, que no El oro es lo que te ha llenado Vale, vamos a buscar más oro Que ahora mismo Lo tenemos... Sí, aquí adelante había oro ¿No te acuerdas? Aquí, aquí no Estoy marcando Cuidado con las cámaras No, no, no No vayas así, eh Mira, mira aquí adelante hay Ahí adelante A mí no me sale oro Que sí, que sí A mí me sale Corre, corre, corre Si corre se te abre el haz de luz Aquí hay oro Pues a mí no me sale oro, eh Espera, espera Es que todavía no sale Igual Está aquí Ah, ahí sí Ahí lo tengo marcado yo Ahí Ah, pues no Escucha, Rubén No vayas tan a lo bestia Que aún así te pillan No me estás haciendo caso, tío Y lo van a pillar A ver, tío Hay un tocabolas aquí Chaval Vale He llegado de milagro, tío Ese es el oro Venga Un, dos, tres Espérate Ahora Un, dos, tres ¡Ah! ¿Le hemos metido a la vez? Ah, pañado Vale Pilla el oro Hasta que no puedas Hasta que se tiene de toda la bolsa Venga Y llena Vale, ahora pillo yo Vámonos Tú no la líes O sea, tampoco El oro es un cuatrocientos mil Tampoco es tanto, ¿no? Espera, espera, espera Yo ya He llenado un cuarto de bolsa ahora Claro Es lo que me va a pagar De momento Lo que me va a pagar O sea, lo más tocho que hay en el atraco Es la pantera esta Que acabamos de pillar Bueno, no sé Vamos a ver Hay un poquito más de oro ahí Y como Como ya no queda más oro No, vamos a pillar ese oro Que es el último oro que me queda Y... Tú sígueme Y... Como ya no hay más oro Uy, me acuerdo que esta cámara se bugueaba Y te veía a través de la pared Espérate, espérate Claro, rompe la guacho Esta sí Eh... Lo que hago es pillo un cuadro Con lo que... Si me cabe, claro Yo creo que sí Pero tiene que ser un cuadro bueno Tampoco vas a pillar aquí Un Picasso de mierda, ¿sabes? No, voy a pillar un... Voy a... Pilla un monedo o algo Voy a pillar un... Un Dalí, tío Me gusta más Ah, pero que sea de la época buena Tampoco... No, no, de la... No, 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 no De la época en la que pintaba cuadrados Y decía que eran vacas Vale Seguimos Por aquí Este no era Dalí Ese era Juan de Dios A ver, a ver Aquí hay un pavo Que no hay que matarlo Porque arriba hay un tío Que si lo matas... Menos mal que no es una persona Si matas a este Arriba hay un tío Que se da cuenta También, siempre Eh, un pavo, 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 pavo Si te ve un poco no pasa nada Que bates con el disfraz Ya, pero... Un poquito no pasa nada Si me sube una planta Si me sube una planta ¿Me pides y me dice algo? Puede ser Vale, va Entramos por aquí A la de tres Venga Let's go Una Dos Y tres Dos Ya Boom Entra conmigo, eh No te quedes fuera Que si no te pillan Pues entré primero No caemos Vale Vamos a ver Ah, mira, si tenés aquí un cuadro ¿Qué cuadro es el que me voy a llevar? A ver si está allá no puede estar Eh, pues uno de justo El de... Eh, nada, Anita Ray Bolsa llena Ah, la has llenao Buah Sí Vale, vale Vale, ahora sígueme ¿Y ahora qué? No, por aquí No, no corras Corras Por aquí, por aquí Tú sígueme Hombre, si nos tiramos a agua Bien, ¿no? No, no, te matas Se moja el oro Nos tenemos... O sea, nos vamos a escapar Nos vamos a escapar Por ahí Pero no podemos saltar ahora mismo Tenemos que salir primero del complejo Tres millonacos, eh Yo, la verdad es que teniendo en cuenta Las ocho horas de preparatoria que he hecho Lo haría diez o doce veces más fácil No son ocho horas, tío En total llevamos tres horas O menos de tres horas Dos cuarenta Son tres millones, tío Millón por hora ¿Tres millones? No No te vas a llevar Millón y medio Porque Pavel se lleva súper mega poco En plan cuarenta mil o setenta mil Se llevan poquísimo Ya, pero que entre nosotros Apacha, o sea No es tres millones lo que te llevas Bueno, a ver, ya Pero lo puedes hacer tú solo ¿Vienes? Vale, ahora hazme caso, por favor ¿Te puedes hacer el golpe tú solo? Sí Pero claro, lo que te cabe en la caja Lo que te cabe en la caja La bolsa Bueno, claro Bueno, pero con la pantera de un millón tal Más cuatrocientos mil Claro, si te sale la pantera Tienes un millón novecientos mil asegurados Claro, eso sí Te puede llevar dos kilitos fácil Y dos mil más Yo me he ido en mi bolsa con dos mil cuatrocientos O sea, con dos cuatrocientos Por eso, por eso No, no, no Es que uno punto nueve es la bolsa de los dos ¿Entiendes? Parece que no, pero... Vale, escucha Sígueme porque ahora es cuando se va a liar Ahora estoy... Hay que hacerlo bien Porque a la segunda no sale Vente aquí Ponte en esta piedra Y tiene que venir un tío con un barquito En cuanto aparezca hay que matarlo Robárselo y correr Es la salida más fácil que hay Como no aparezca La liamos Porque ahora sí que nos están... Ahora sí que nos están buscando ¿Por qué no viene el del barco, tío? No viene, no viene, no viene No aparece Ahí está Ese es el barco que tiene que venir Vale, 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 vale Perfecto Hay que matarlo Si viene por la derecha uno Al agua, Rubén, al agua Vale Ya, ya nos han pillado O sea, pero esto es impepinado Nos tienen que pillar siempre Dale al triángulo y súbete Corre I'm here, bro Y nos vamos limpísimos Alá Limpio el golpe 2.8 millones ¿Hasta dónde nadas? Hasta el infinito No dispares, eh, que nos quita vida Nada sale al infinito Y te lo da como que has escapado El helicóptero ya te está buscando Si no hubiésemos hecho lo de los helicópteros de romperlos Tendríamos un montón de buzars persiguiéndonos Y claro, cada tiro nos baja un montón de bolsa Alá Ya está, golpe a callo periquillo hecho ¿Cómo te has quedado? ¿Ya estaría? ¿Ya estaría, crack? Madre mía Nos acabamos de hacer el golpe a callo perico Por primera vez en la historia del canal La pantera la hemos conseguido Ya, era lo único que me faltaba por hacer en el... A mí también, sí Pillar la pantera ¿Pero tú has pillado el tequila sin simito? Los buenos del estado y todo eso ¿Lo pillado todo? ¿Si solo me quedaba la pantera? Lo he pillado todo El alconost Lo de la guayata tilares Malísimo Bueno, pues vamos a hacernos aquí un poco de imagen A la segunda al final, ¿eh? ¿Has visto, Rubén? Es que haciéndome caso Increíble, loco Además, de verdad, a la segunda, ¿eh? Te lo dije Te dije a la primera o va a ser? Va a ser a la segunda Va a ser a la segunda No, me has dicho a la tercera, tú, ¿eh? No, yo te dije... No, te dije a la segunda ¡Perfecto, guacho! Lo tenemos, de locos De locos Misión del golpe superada Y le dan el platino al Rubén Madre mía, mira el... ¿El qué? ¿El platino? La madre mía, el Rubén ¿Qué te ibas a decir? ¡Ahí está! ¡1.5 millones! Ah, yo decía el plateo de lo de tal Es que me acaba de salir ahora ¡Y! ¡1.5 millones me he llevado! Ponía a botín posible 6 millones y pico Claro, si pillas Todo el oro, todo el dinero En plan, vais 4 todo el dinero Y luego pillas algo de coca Y todo eso que hay por el mapa Pero no puede ser Con 4 tampoco te cabe... Sí, pero tienes... Te tiene que salir O sea, tienes que pillar Lo que más valga la coca Y el oro solamente Y para eso tienes que irte del complejo Seguir robando que no te vean Es una locura de golpe Claro, pero si tú piensas que Lo hemos pillado El oro es lo que más vale, ¿no? No sé si la coca o el oro Pero claro, la coca está fuera del complejo Y no pasó Claro, pero ¿cómo hemos pillado? Pues hemos pillado el oro Y nos hemos llevado 3 millones ¿Cómo te vas a llevar 6 millones, tío? Si ya 1,9 son de la pantera No lo sé, tío, no lo sé Pero se puede Si pones que se puede ¡Golpe supirado! ¡1.019.000! ¡1.019.000! ¿Cuánto se llevó Pavel? ¡57.000! Mira, mira a Pavel ¡57.000! ¡Qué mal! Pero que el contrabandista Se ha llevado 200 y pico mil ¿Sí quién es? El que nos habla la pasta ¡Golpe supirá Pavel! ¡7.000!